El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recordó este viernes al chef Anthony Bourdain, quien se suicidó en Francia a los 61 años. Antes de emprender su viaje a Canadá, para participar en la cumbre del G7, el jefe de estado le envió sus condolencias a la familia de Bourdain. «Es muy triste, era todo un personaje», afirmó en un breve diálogo con periodistas. En el pasado, el chef criticó a Trump en varias ocasiones. Esto lo hacía a través de su cuenta de Twitter y también en algunas entrevistas. Bourdain se erigió como un defensor de los indocumentados luego de la llegada al poder de Trump, quien había utilizado una retórica anti-inmigrante en su campaña. Cuando el mandatario se había lanzado a la carrera presidencial, lo hizo afirmando que los inmigrantes eran violadores y vendían drogas. Bourdain criticó esas palabras. Durante una entrevista con Pete Dominique, publicada por The New York Times, se refirió a las palabras del presidente y señaló que los dueños de restaurantes a menudo dependen de los indocumentados para hacer el trabajo y que aprecia sus luchas. Bourdain señaló que entendía el valor del trabajo de los indocumentados y que el negocio no sería nada sin ellos. En esa oportunidad, el chef afirmó que sus más de dos décadas de experiencia en el sector, se topó con pocas solicitudes de empleo por parte de estadounidenses para desempeñar puestos de bajo nivel. Nunca, en todos estos años, ninguno nacido en Estados Unidos alguna vez llegó hasta mi restaurante para decirme que le gustaría un trabajo como portero de noche o lavaplatos, dijo. Además, avisó de que si Trump deporta los 11,3 millones de indocumentados que viven en el país, todos los restaurantes cerrarían sus puertas. Un video que recorrió el mundo fue el que mostró a Anthony Bourdain almorzando con el expresidente Barack Obama en un sencillo comedor en Anoy, Vietnam. Esas imágenes dieron vuelta el planeta y fueron elogiadas por miles de usuarios en las redes sociales. Y listo. Y enjoyed his show. He was quite a character, I will say. But, so I just want to extend my condolences.